bueno gloria al señor ya venimos aquí en lo que es el área de haya civil aquí lo que es el área de la mega mar venimos aquí a lo que es anunciar las buenas nuevas de salvación aquí estamos lo que es la mega mar no le estamos haciendo promoción a la mega margen no venimos a predicar este lugar lo del señor sabemos que dios tiene cosas grandes nuestras vidas y está nuestro hermano hill rojas desde méxico ahora el señor para cristo aleluya a tal hermano walter ahora al señor a tal hermano walter está con todo hermano walter ya vamos a iniciar el culto yo le bendiga baronazo esperamos a las 11 el culto y estamos para la gloria del señor anunciando que cristo viene gloria al señor que andan siervos de dios bueno ya está hermano que pide con una oración mi hermano hermano walter quiere empezar con una oración de ese hermano yo voy con la oración de ese hermano ok 2 minutos tu nos pardes aquí Gloria al Señor Que andan los siervos de Dios ya con todo Aleluya Gloria a Dios, muy buenos días Amigos y hermanos que nos van a escuchar en esta mañana Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Por regalarnos un día más de vida Y por concedernos el privilegio de traer la palabra al Rema En esta hermosa mañana Y para iniciar vamos a tener una breve oración en esta hora Soberano Dios y buen Padre que está en los cielos Le damos gracias Señor por el privilegio Por la oportunidad que usted nos concede Dios mío De poder estar en este lugar Señor Con el único propósito Señor De anunciar tu palabra Padre amado De que el amigo Señor escuche tu palabra De aquel que anda descarriado Señor Puede atender al llamado Señor amado Espíritu Santo pedimos en esta hora La cobertura y el respaldo Señor Para su siervo Dios mío Que estará impartiendo esa palabra viva Dios amado Esa palabra que no regresa vacía Dios mío Que hace efecto en los corazones Señor amado Pedimos Señor Jesús que use a su siervo en gran manera Dios amado Y reprendemos las tinieblas Señor Tu espíritu del enemigo Señor Tu espíritu contrario Nos atamos en esta hora Señor Por el poder de tu palabra Señor amado Y que esta palabra sea gritada Señor Con libertad y autoridad Padre amado Porque sabemos Señor que los días Dios mío Los días que estamos viviendo son días peligrosos Dios de la gloria Y lo que viene más adelante es algo más terrible Señor Pero gracias Dios mío porque aún estamos vivos Y porque las trompetas no han sonado Señor Y mientras las trompetas no suenan Dios mío Todavía hay esperanza Padre amado De que podamos Dios mío Buscar tu rostro Señor Atender al llamado del Evangelio Dios amado Damos gracias en esta hora Quédate Señor con cada uno de tus siervos en esta hora Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén y Amén Aleluya Dios es bueno que estamos ya listos y preparados para Dios les bendiga a cada uno en esta mañana Amigos, amigas, hermanos de México Venimos en esta hora Con el poder del Espíritu Santo Predicar esta palabra en las calles Ha llegado el púlpito a las calles En esta hora Predicar la palabra del Señor Aleluya Porque muchos no quieren ir a la iglesia Por la palabra viene a las calles El púlpito de las calles Se hace presente en esta mañana Aleluya La gloria y la honra de Dios Que vamos a compartir esta palabra Que el Señor nos ha regalado en esta mañana Para todos nosotros Para todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios Para todo aquel que abra su corazón A la palabra de Dios Vamos a compartir la palabra bendita Aleluya En Isaías 55 Gloria al Señor Misericordia grautita para todos La palabra se lea honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén A todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid y comprad Y comed Venid y comprad sin dinero y sin precio Vino y leche Porque gastáis el dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo en lo que no sacia Oídme atentamente Y comer del bien Y se deleitará vuestra alma Aleluya Gloria a Dios Inclina a vuestro oído Y venid a mí Y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros Pacto eterno Las misericordias firmes a David He aquí que yo le di por testigo A los pueblos Por jefe Y por maestro a las naciones He aquí Llamarás a gente que no conociste Y gente que no te conocieron Correrán a ti Por causa de Jehová tu Dios Y del Santo de Israel Que te ha honrado Buscar a Jehová Mientras puede ser hallado Llamarle en tanto que está cercano Deje limpio su camino Y el hombre iniquo Sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá El misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Gracias Padre bendito Dios De la gloria Padre Vamos a predicar tu palabra Dios amado Como usted nos la ha dado Señor en esta mañana Padre bendito de la gloria Si usted está preparando Padre el terreno Si usted está preparando A los corazones A las almas Padre bendito Dios de la gloria Que van a escuchar Esta hermosa palabra Dios amado Si usted está limpiando Padre amado Sus oídos Sus corazones Padre Y que abran sus corazones Esta palabra Que usted ha traído Padre en esta mañana Padre bendito de la gloria Que su siervo Padre amado de la gloria Un siervo inútil Padre amado de la gloria Pero gracias a ti Señor amado Dios de la gloria Que por tu misericordia Padre me ha sacado De este mundo Perverso Padre Y traemos esta palabra En el nombre de Jesús Gracias A todos los sedientos Venir a las aguas Y los que no tienen dinero Venir Y comprar Comer Venir Comprar Sin dinero Y sin precio Y sin precio Y sin precio Vino y leche Aleluya Aquí está esta palabra hermosa Hermano Amigo Que nos escuchas Amigo Tú que vas caminando Tú que vas manejando Esta palabra Tan linda Que el Señor Nos regala Venir A comprar Sin dinero Venir Comprar Comer Venir Comprar Sin dinero Y precio Vino y leche Esta leche Esta palabra Es la que aumenta Es la que da El crecimiento A nuestra alma Porque tenemos que estar Agradecidos Con el Señor Cada día Que nos da un día más de vida Que por su misericordia Nos ha levantado Nos ha dado la fuerza Para pararnos Pero para darle la gloria Y la honra A Dios Al Todopoderoso Aquel que tiene misericordia De uno Aquel que nos levanta Para su gloria Y para su honra Pero a veces Nosotros No nos levantamos Ni le damos las gracias Señor Ni inclinamos Nuestras rodillas Ni nos inclinamos A su presencia A decirle gracias Papá Porque nos regalas Un día más Pero los agradecidos Los que conocen De Dios Aquellos que son ungidos Aquellos santos Doblan rodillas Se levantan Y le dan gracias Al Señor A usted también El Señor Le ha dado vida Le ha dado fuerza En esta mañana Para que usted Doble rodillas Señor Trae la palabra A las calles Ya que usted No quiere ir a la iglesia Pero aquí estamos Aquí en la calle Trayendo esta hermosa palabra Porque gastáis el dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no es sacia Así es A veces trabajamos Nos afanamos del trabajo Y nos olvidamos del Creador Nos olvidamos de aquel Que nos da la fuerza Para levantarnos Y buscar los alimentos A veces nos olvidamos A veces nos olvidamos Y nos afanamos Las cosas del mundo Olvidándonos del Señor Del Creador Del dueño Del Todopoderoso Así es Aleluya Pero aquí estamos Trayendo esta hermosa palabra Recordándole que hay un Cristo vivo Un Cristo que se levantó Dentro de los muertos Un Cristo que dio su vida Por usted Por mí Gloria a Dios Aquí estamos predicando La palabra Para la gloria Y honra del Señor No es porque seamos fuertes Porque somos valientes No Venimos a la calle A predicar la palabra del Señor Dándole gracia al Señor De que nos sacó de este mundo Cura que este mundo No trae nada bueno Este mundo solo trae destrucción Este mundo solo trae maldad Pero pronto vendrá el día del Señor ¿Para qué estar? Esperando ese gran día ¿Por qué no venir a los pies de Cristo? Y decirle Papá te amo Papá perdóname Papá quiero estar contigo Aquel día cuando tú vengas En las nubes Así es Inclinamos a destruir Y venid a mí Y hoy vivirá vuestra alma Y haré con vosotros Pacto eterno La misericordia firme de David Es aquí que yo le di por testigo A los pueblos y jefes Por maestro de las naciones Aleluya Buscad Señor Todos los hombres Buscad Pero no todos buscan Del mismo No todos buscan Del mismo Señor Todos van por rumbos diferentes Porque al hombre Le parece que Todos los caminos Son derechos Pero al fin Su fin Es fin de muerte El camino de muerte Así lo dice la palabra Para que buscar las cosas del mundo Para que afanarnos Las cosas del mundo Cuando está la palabra del Señor Cuando nosotros Tenemos que buscarlo Ahora que hay tiempo A todos los sedientos Venía a las aguas A las aguas Las aguas de la vida eterna Las aguas que el Señor nos da cada día Él no siempre podrá ser hallado Dice su palabra También de Juan 7.33-34 Dice que solo lo que se Aguarda Lo que se alejan de las cosas Y vienen a Él Serán perdonados Porque a veces el hombre Dice yo ando bien Yo camino bien Pero anda con la mujer Que no es suya Anda con el hombre Que no es suyo Anda en las drogas Anda en la prostitución Anda en las borracheras Que eso es contra el Señor El Señor no le agrada Que usted lleve esa vida Es verdad Pero aquí estamos Predicando Traéndole el Evangelio Las buenas nuevas del Evangelio Cristo le ama amigo Cristo le ama amiga Venga Le damos un tratado Le damos el tratado De la palabra del Señor Aquí estamos Traiendo esta palabra Porque nos acompaña Al culto A las once Tenemos un culto Hermoso Aleluya Donde se habla la palabra Donde no se tapa el pecado Aleluya Donde se dicen las verdades Como andamos Porque es el Espíritu Santo El que saca todo A la luz Si andamos en tinieblas Todo saldrá a la luz amigo Verdad No hay nada que se esconda Para el Señor Aleluya Nosotros podemos decir También nosotros Los predicadores Andamos bien Pero que el Señor Conoce nuestros corazones Si no nos aguardamos Para Él Es verdad Cuanto más de usted Hermano Amigo Que se ha alejado De la palabra de Dios Que se ha salido Del camino Pero este es el día Que le estamos haciendo El llamamiento Para que venga Y se reconcille Con el Señor Este amigo Si no ha buscado De Dios Es la hora Que usted pueda venir A los pies de Cristo Cristo viene pronto Pronto se acabará esto El hombre correrá El hombre correrá Para ir para acá Buscando la muerte Pero la muerte Se esconderá ¿Verdad? Cierto Hoy en día Se va a Jehová Mientras puede ser hallado En tanto que está cercano Deje limpio su camino Y el hombre indico Sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá La misericordia Y al Dios nuestro Que será amplio En perdonar Aleluya Todo lo que usted Haga hecho Antes de venir a Cristo Serán perdonados Todos sus pecados Así es Gloria a Dios Como dicen En Isaías 1.18 Que sus pecados Sean como la grana Que sean rojos Que usted haya derramado Sangre Que han dado En la prostitución En la droga En la borrachera Todo será perdonado Cuando usted viene Con un corazón Abierto Con un corazón Contrito y humillado Al Cristo de la gloria Porque es el único Que nos puede perdonar Nuestros pecados Aleluya Aquí no hay María Aquí no hay José Aquí solo es nuestro Señor Jesucristo Que nos perdona Nuestros pecados Así es Gloria a Dios Y que también nosotros Anduvimos perdidos Pero la misericordia Del Señor Nos alcanzó Es verdad Aquí estamos agradecidos Aquí estamos diciéndole Trayéndole la palabra Viendo que el Señor Hace las cosas nuevas Las cosas diferentes Dejando las cosas Viejas atrás Olvidadas Las tenemos por basura Es cierto Cristo le ama Amigo Cristo le ama Vengan los pies de Cristo Corran los pies de Cristo Porque Cristo viene pronto Ese día Ese día Como dice Malaquías 4 ¿Por qué esperar el día del Señor? La ira del Señor Nos va a encontrar Haciendo cosas Que al Señor No le agradan ¿Verdad? Pero este es el día Que usted puede venir Y ir a los pies de los pies de Cristo Este es el día Que usted puede pedirle perdón Al Señor Por sus pecados Este es el día Que usted puede reconciliar Porque también Andan caminando Aquí entre nosotros Hermanos Que se han alejado Del camino del Señor Que se pueden reconciliar En esta hora Pueden buscar De la presencia del Señor Pidiéndole perdón Porque es el único Que puede perdonar Nuestros pecados Jesucristo Aleluya El poder de Jesús Porque dice la palabra Juan 3 Juan 7 13 34 Que no siempre será hallado Él estará un momento Aquí Pero él también Se irá al Señor Pero todo aquel Que ha buscado De Cristo Todo aquel Que sea Se ha renovado Ha reconocido A nuestro Señor Jesucristo Un día estará también Con Él Estaremos allá En aquel día Sirviéndole Al Señor Cantando la alabanza En todo momento En todo tiempo Porque no habrá Necesidad de luz El resplandor De nuestro Señor Jesucristo Allá en los cielos Será la luz Será algo lindo Algo hermoso Que estaremos Con el Señor Jesucristo En aquel día Aleluya Por eso buscar a Jehová Mientras puede ser hallado Mientras tanto Que está cercano Aleluya Aleluya Invoquemos su nombre Busquemos del Señor Amigo Amiga Usted que no ha buscado Del Señor Usted que todavía Anda en pecado Usted que no quiere Reconocer Cómo camina Delante del Señor Porque de Dios Nadie se esconde Por más que Quiere esconder Debajo de la cama Debajo de la piedra Donde quiere Que usted se vaya O se suba En lo alto El Señor Lo bajará De allá arriba ¿Verdad? Así es Lo desmedurará Y descubrirá Su pecado Aleluya Es cosa oculta Es cosa oculta Que tenemos ¿Cierto? A veces no da pena Decírsela al Señor Pero se lo puede decir En el secreto Señor Es amplio Perdonar Dice su palabra Él perdona Él perdona Todos nuestros pecados Lo que tenga hecho Pero usted viene A los pies de Cristo Usted corre a sus pies Serán perdonados Sus pecados Aleluya Porque como Desciende de los cielos Y la nieve Y no vuelve allá Dice Sino que riega La tierra Y le hace germinar Y producir Y dar semillas Al que siembra Y pan al que come Así será la palabra De Dios Que sale de mi boca Y no volverá A mi vacía Sino que era Lo que yo quiero Y será prosperado En aquellos Para el que le envíe Porque esta palabra No crea Que va a ser sembrada La palabra En aquel En aquella Que le abra el corazón Al Señor Así es Va a quedar sembrada El Señor Es que va a estar regando El Señor Da el crecimiento Nosotros veníamos Y traemos esta palabra Pero habrá otro hermano ahí Que le estará leyendo La Biblia La palabra del Señor Así es Y el crecimiento Lo dará el Señor Aleluya Él da el crecimiento Al conocimiento En nosotros En la palabra de Dios Por eso sabemos Que esta palabra No va a regresar vacía Más de en alguno Va a caer en tierra fértil Va a caer en su corazón Va a ser sembrada Y va a ser crecimiento En nuestro Señor El Jesucristo Alabado sea Dios Porque él va a limpiar El impieto de estos Este terreno Esta tierra Limpia nuestros corazones Para aquel que quiera venir A los pies de Cristo Para aquel que quiera aceptarlo Como su único salvador Para aquel que quiera Entregarle su vida Por eso le hacemos El llamado Si usted quiere venir A los pies de Cristo Que me lo bendiga Amigo Le regalamos un tratadito Que me lo bendiga A los pies de Cristo Y ser perdonado De sus pecados Para cuando venga Aquel día El día de la ira Del Señor Cuando que venga Aquel gran día De fuego No tendré excusa Amigo No tendré excusa La palabra ha sido predicada La palabra siempre ha sido Predicada en la calle Pero nosotros Nos hacemos sordos Nos hacemos Como que no Para nosotros Pero la palabra es linda Hermano Amigo La palabra es linda Del Señor Es lo mejor Que puede haber En este mundo Porque este mundo No ofrece nada Este mundo Solo ofrece Borracheras Lujurias Droga Prostetición Predicción al hombre ¿Verdad? Pero cuando usted viene A los pies de Cristo Y el Señor Llega a sus corazones Hay un cambio Hay un cambio Que puede caminar En la rectitud Hay un cambio Que su familia No lo va a querer Porque ya si ya cambiaste Ya te sientes De aquellos Es verdad Es cierto Pero no se preocupe Que dice la palabra Que le dejara Padre y madre El Señor Lo recogerá No se preocupe Si su papá Su mamá Lo echa de menos Lo corre Pero usted Corra a los pies De Cristo O usted Corra a los pies Del Señor O usted Corra a los pies De Cristo Pero cuando venga Aquel día No lo encuentre Perdido No lo encuentre En pecado Aleluya No importa No importa Que su hermano Su hermana Su papá Su mamá Se no Con usted Es cierto Pero es bueno Tener a nuestro Señor Jesucristo En nuestros corazones De que nuestra vida Sea diferente Sabemos que este mundo No ofrece nada Amigo No ofrece nada Bueno Perdición Perdición Y destrucción A nosotros Que nos lleva A los caminos Que para nosotros Uno piensa Que son rectos Que son rectitud Pero no amigo Estamos equivocados Es cierto Es un camino Al fin de la muerte Nos va llevando A la muerte A la muerte Porque dice la palabra En romano Que la paga Del pecado De la muerte Ahí está la palabra Y ahí está Ahí está Nos va llamando Poco a poquito Por eso a veces Vienen las enfermedades Por eso viene Que uno No se puede levantar En las cosas del Señor Porque anda en pecado Le queremos ocultar Las cosas A Cristo A nuestro Señor Jesucristo A Jehová Dios De los ejércitos Pero no hay nada Que se le esconda Señor No hay nada No hay nada No hay nada Por eso le damos La invitación A que usted venga Se entregue A nuestro Señor Jesucristo Aleluya Para que sean Perdonados Sus pecados No se hagan Al sordo Amigo Amiga Está escuchando La palabra Este que va manejando También Se puede estacionar Y escuchar La palabra del Señor Hay poder en Jesús Cristo viene pronto Porque si era yo también No nos vamos a hacer Que nosotros somos santos No Sino que buscamos Ser cada día Buscando el camino Del perfilionista Del perfecto Aleluya Que se cambia Nuestras vidas Jesucristo De aquel que hizo Un cambio En nuestras vidas Pero buscamos Cada día Que somos También fallamos Pero buscamos En los secretos Decirlo Perdónanos Papá Por esto Le invito El agua De la invitación Aquí tendremos El tratado Para darle La invitación Porque a las once Tenemos culto Que nos acompañen Sería un privilegio Tenerlo Entre nosotros Aleluya Nos honra Con su presencia Para buscar Al Rey De Rey Y al Señor De señores Alabados Adiós La invitación Amigo De que va manejando Se puede estacionar Ahí un ratito Y escuchar La palabra Del Señor Escuchar Que el Señor Nos hable En cada momento El Señor Nos habla A tiempo Fuera de tiempo Nos avisa Antes de que pasen Las cosas Y también Cuando Después de que pasaron Es como nuestro padre Cuando nos hablaban Nos decían Que no hiciéramos Las cosas Porque nos iba A pasar algo Pero hacíamos Casio Ya cuando nos habían Pasado las cosas Y en la palabra De Dios Hablando A tiempo Y fuera de tiempo Amigo Tengan los pies De Cristo Corran los pies De Cristo Porque el tiempo Estamos viviendo Tiempos peligrosos Estamos viviendo Los tiempos malos Pero esta es la hora Que el Señor Les hace el llamado A todos los sedientos Venir a las aguas A los que no tienen dinero Venir Comprar Comer Comprar Sin dinero Y sin precio Vino y leche Esta palabra Hermosa Esta palabra Que llega al corazón Esta palabra Que transforma Al hombre Pero al hombre Que quiere ser obediente A la palabra Del Señor Busca el rostro De Cristo Porque podemos venir A arrepentir Pero a veces No nos convertimos Porque arrepentirse Llorar No es arrepentirse Arrepentirse Es cambiar su vida Lo que usted era Ya no lo será Y ese será Es un testimonio Esos serán Sus frutos Aleluya Aquí está Aquí está la palabra Del Señor Hablando Inclina vuestro oído Venir a mí Oíd y vivirá Vuestra alma Gloria al Señor Para que hacernos A los oídos sordos Por que no correr A los pies de Cristo Por que no buscar De la palabra Del Señor Por que no buscar De la presencia De Cristo La palabra es clara Inclina vuestro oído Vení a mí Dice el Señor Gloria a Dios Oíd y vivirá Vuestra alma Así que corra A los pies de Cristo Amigo No le estamos diciendo Obligando Que se ven Y se congreguen Con nosotros No usted puede buscar Un lugar Donde se hable La bendita palabra La sana doctrina Aleluya Que se hable Los mensajes No ocultando El pecado Si hay pecado Que no se sale A la luz Que eso es lo más lindo Que le hable la verdad A uno No que lo engañen Que lo más lindo Que le hable la verdad Y que no le escondan La verdad Porque a veces Le ocultan el pecado Diciendo que hay pecado Porque le da vergüenza Le da pena Que el hermano Se vaya a enojar Pero mejor Que digan la verdad La verdad Que la verdad Los haga libres Dice el Señor Ahí donde uno Nos abre nuestros ojos Nos limpia nuestros oídos Conociendo la palabra Conociendo la verdad Nos hacen libres Así anduvimos nosotros También Oídos sordos Ojos ciegos Pero por la misericordia El Señor Que nos alcanzó Que su bendita palabra Nos limpió los oídos Y nos hizo ver La verdad Aleluya Por eso le hacemos La invitación Amigo, amiga Usted que va manejando Usted que está ahí Prendiendo su carro A escuchar la palabra Se puede detener un poquito Apagar su carro Escuchar la palabra Aleluya Se lo entendió Venga Se lo podemos explicar Leer con paciencia Aleluya Así es Aquí está la palabra La palabra del Señor El Señor le está dando Una oportunidad al hombre Aquel que tiene oídos Aquel que tiene ojos Porque a veces Teniendo oídos Estamos sordos Teniendo ojos Estamos ciegos No queremos escuchar La palabra del Señor No queremos ver la verdad Caminemos como el Señor Manda Buscando su palabra Le hacemos la invitación Si alguien quiere En la oración Hacemos el llamado Aquel que se quiere Arrepentir de sus pecados Aquel que se quiere Reconciliar con el Señor También Aquí está este siervo Inútil En mi hermano También para hablar por usted Le pidemos Buscamos Al Señor Buscamos a Jehová Mientras puede ser hallado Llamarle Mientras tanto está cercano No esperemos No dejemos pasar el día Porque el día de mañana No sabemos de nosotros Si vamos a vivir Este es el día Que podemos entregarnos A Jesús Este es el día Que podemos reconocer A nuestro Señor Jesucristo Como nuestro Señor Salvador Como nuestro único Señor Salvador Aquel que nos perdona Nuestros pecados Hasta que ha llegado Mi tiempo Con la palabra de Jesús Dejo a mi hermano Marcio con ustedes Aleluya Gloria al Señor Dios es bueno Gloria a Jesús La palabra ha sido Predicada en este lugar De Hyattville Maryland Gloria al Señor No hemos venido A este lugar Amos amigos Para agarrar fama Del hombre No Hemos venido a este lugar Como mandato De la palabra del Señor Lo dice en Marcos 16-15 Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyera Dice la palabra del Señor Será condenado Pero nosotros no venimos A condenarle a usted No venimos a decirle Que usted ya está en el infierno Porque mientras el hombre Tiene vida Tiene esperanza Mientras el hombre Respira Tiene esperanza Pero es que ese hombre No quiere entender La mujer no quiere entender Que estamos viviendo Tiempos difíciles Que estamos viviendo Tiempos de tribulación Y angustia Esta tribulación Que ha pasado Desde las pandemias De las enfermedades No son la gran tribulación De lo que la Biblia Lo dice Amado amigo Lo que viene a la tierra Después que la iglesia Sea levantada Hacia el cielo Va a ser llanto Va a ser dolor Va a ser El hombre Va a querer buscar la muerte Dice la palabra del Señor Pero aún la muerte Va a huir de él Es por eso que en esta mañana Amado amigo Usted que corre Ponerse la vacuna Del coronavirus Corra y busque a Cristo Que es lo que En su vida No se ponga Esa vacuna Si usted Usted apete la confianza En la vacuna No Ponga la confianza En Jesucristo Porque él es el único Que perdona pecado Él es el único Que lo puede restaurar Él es el único Que lo puede levantar Déjeme decirte Amado amigo Que usted muchas veces Dice el hombre Cuando se siente afligido Cuando se siente atormentado No Es que es mi reforio Es el alcohol Es que el refugio mío Es ir al brujo Que me consulte Que enfermedad tengo Amado amigo Él dice el Señor Jesucristo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Lo dice el Señor El Jesucristo Pero el hombre está confundido El hombre no hay que hacer En este mundo ¿Sabe por qué? Amado amigo Porque dice la palabra El Señor En 2 Corintios 4 Que el Dios de este siglo Que el Dios de este siglo Que se llama Satanás El Diablo Que el Señor Lo reprenda Él viene a matar Él dice que viene a confundir La vida del hombre Él viene a cegar El entendimiento De la vida del hombre Es por eso Que en esta mañana Amado amigo La palabra Se ha sido predicada El siervo trajo El mensaje de salvación Por ahí nosotros Si queremos entender La voz de Dios Porque la palabra El Señor Lo dice en Isaías 1 2 Oiga bien Cría hijos Dice oí cielo Y escucha su tierra Porque habla Jehová Cría hijos Y les engrandecí Pero ellos se rebelaron Contra mí El buey conoce a su dueño El asno a su pesebre De sus señores Pero el pueblo No entiende Mi pueblo va a ser destruido Por falta de conocimiento Oiga bien Amado amigo Mi pueblo va a ser Por falta de conocimiento Dice el profeta Amado amigo Mi pueblo Dice Será destruido Por falta de conocimiento Es lo que dice Oseas 4 6 Pero ahora Amado amigo Es el tiempo De salvación De tu Te puedes venir A humillarte Ante la presencia Del Señor No se te lo venimos A predicarte En esta calle Para que tú corras Entre nosotros Los congregamos No busca una iglesia Donde te prediquen La sana doctrina Una iglesia Donde te prediquen La verdad Que no te acumule En el pecado Que no te sobe En el pecado Porque a eso Dios le abomina El pecado del hombre Cuantas falsas religiones Se han levantado Cuantos falsos pastores Están entre comillas Engañando a un pueblo Pero nosotros Venimos Amado amigo A decirte Que ponga la mirada En el hombre Ponga la mirada En el blanco perfecto Que es Cristo Porque Jeremia 17.5 Lo dice Que es maldito El hombre Que confía en el hombre Es por eso Que nosotros Amado amigo Hemos venido A este lugar A anunciarte Las buenas Nuevas de salvación Hay de ti Si quieres obedecer Hay de ti Amado amigo Si quieres buscar El rostro de Cristo Porque hoy Oiga bien Dicen las palabras Dios Quería hijos Si no son grandes Pero ellos Se rebelaron Contra mi Es que el hombre Se revela Entre todos Amado amigo El hombre No quiere entender A la buena El hombre No quiere entender La voz de Dios Es por eso Cuando está enfermo Cuando está en una camilla Cuando está en un hospital Con una sonda en el cuello Cuando está con la nariz Tapada Cuando el doctor Le ha dicho Ya no tienes cura Para esta enfermedad Los doctores Lo han desahuciado Allí el hombre Empieza a buscar refugio Allí el hombre Empieza a gemir Allí el hombre Empieza a llorar Pero es tiempo Que Dios Te está llamando Aquí Cuando andas tú En tu pensamiento Mi hermano Amado amigo Pero cuando el hombre No quiere entender La voz de Dios Es por eso Que viene el fracaso Del hombre Porque el hombre No quiere entender La voz de Dios Aún el muslo El boy Empieza en la palabra El señor Conoce Lo obedece Oye cielo Y escucha su tierra Porque habla Jehová Cría hijos Y no se engrante Dios crece Al hombre Lo hizo del polvo De la tierra Y le dijo Dios Lo haré A imagen Y semejanza mía Pero el hombre No quiere entender Que Dios Hizo al hombre No para que se pierda Sino para que venga Un arrepentimiento Aleluya No hizo el infierno No hizo el infierno Para el ser humano No hizo para el diablo Esos ángeles Pero el hombre Así quiere entender Santo su nombre Leó El ser humano Que verá juicio La tierra Que la trompeta Está a punto de sonar Y que si su nombre Está inscrito En el libro de la vida Déjeme decirle A mi amigo Que yo no lo digo Yo le dice La palabra El señor Que si tu nombre Está inscrito En el libro De la vida Será lanzado Al lago de fuego Al lago de fuego Pero menos Tiene tiempo Para Dios Y señora Aleluya Que rebelde No sea rebelde El hombre La palabra De Dios Está siendo predicada A nivel del mundo Mientras este evangelio Se ha predicado A nivel del mundo Entonces me trae el fin De las naciones Mientras la palabra Del señor Este pueblo La iglesia Permanezca en la tierra Déjeme decirte Amar amigo Mientras la iglesia Permanece en la tierra Dice la palabra Del señor Que hay oportunidad Aleluya Porque en primera De Tesalonicenses 4.13 Lo dice el señor Porque tampoco queremos Que ignoréis Acerca de los que duermen Como nosotros Que ya no tienen esperanza Y quienes son esos Que ya no tienen esperanza Son aquellos Que murieron sin Cristo Fueron aquellos Que murieron metidos En el pecado Fueron aquellos Que se murieron En el pecado Y se murieron Sin confesar a Cristo Esos son aquellos Que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también traerá A Dios con Jesús A los que durmieron en él Por lo cual decimos En palabras del señor Que nosotros Los que vivimos Y los que hayamos quedado No perseveremos A los que durmieron en él Porque el señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Va a descender del cielo Y los muertos en Cristo Van a resucitar primero Luego nosotros Los que vivimos Seremos transformados Para recibir al señor en el aire Y así estaremos por siempre Con el señor Amén, amén Pero amigo ¿Por qué te revelas con Dios? ¿Tanto tiempo está dado el señor? ¿Cuánto tiempo Dios te ha librado de la muerte? El diablo está vigilando tus pasos Pero tú no quieres entender La voz de Dios Satanás el diablo Vino a matar A robar Y a destruir Esa la palabra del señor Y que anda como un león rugiente Buscando aquí en el hogar Satanás no te va a ofrecer nada bueno En este mundo Amigo Todo lo que hay en este mundo Es perecedero Todo lo que hay Lo que el diablo te ofrece En este mundo Es perecedero Amigo Todo lo que Cristo te da La vida eterna Aleluya La paga del pecado Y la muerte Como mi hermano Y lo decía Que la paga del pecado Y la muerte Dios ama al hombre Tal como es Dios ama al hombre Tal como es Pero el hombre No quiere entender A la fuerza Señor Amigo Que la palabra del señor Lo dice en el apocalipsis 39 Yo reprende El castigo A todos los que amo Se fue celoso Y arrepiente Amén Pero el hombre Dice yo no Que yo amo a Dios Y él me cuida Donde sea que hagas Que esas rebeldes No quieren buscar de Dios El hombre se cree activo Se cree un arrogante Dice no es que yo soy fuerte No es que yo lo puedo todo No amado amigo Si la fuerza Dios Que te la da Aleluya Es que toda la fuerza Dios es que te da el aire Cuánta gente está con oxígeno En la nariz Que están pagando el oxígeno Que compran el oxígeno Y tú que respira Y tú que respira Te gratis No lo hagas Gracias al Señor Aleluya Porque eso es rebelde Con Dios Así estaba en el tiempo De eso De malgoborra Cuando lo hizo Aquella arca La gente no quería Entender la voz de Dios La gente se alegrada Con la palabra del señor Hasta que viene el diluvio Lo consumó a todos Eso es lo que el hombre Está buscando Que se hacía Que se rompe De misericordia Que se rompe De amor Pero déjeme decir Que amada Amigo Que también La palabra El señor Le dice Que el juego Consumidor Que no tendrá Por inocente El culpable Que alma que muere Esa peca Dice el señor Jesucristo Aleluya En el libro de Ezequiel 18-4 Dice Es aquí Que todas las almas Son mías Dice el señor Santo Aleluya Por tanto El alma del padre El alma del hijo Pero alma que peca Esa morirá Amén Es que el hombre No quiere entender La voz de Dios El hombre Se ha nacido En el pecado El hombre No quiere entender Que Dios Le está dando Una oportunidad Más de vida Cuantas pandemias Cuantas enfermedades Han venido a la tierra Hay cáncer Hay vida Hay de todo Amado amigo Pero el hombre Ni aún así Quiere entender Que Dios Le está llamando Le está esperando Con los brazos abiertos Es por eso Que Dios Está airado Que el hombre Es por eso Que la ira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda injusticia Contra toda impiedad Que el hombre Se revela Contra la palabra El señor Lo dice En Romanos 1-18 Ante su nombre Le lo Porque el hombre No quiere entender La voz de Dios Porque está mirado Por Satanás Hay principados Los aires Los demonios Han revueltos Satanás no quiere Que tú busques El examinar de Cristo Porque a él No le conviene Él no se quiere ir Solo al infierno Déjeme decirte Amado amigo Pero mientras el hombre Respira Mientras el hombre Tiene oportunidad Es tiempo Que te humille A la presencia De señor El señor De sanarte Cualquier enfermedad Que los diagnósticos Te han dicho Los doctores Te han dicho Tú tienes sida Tú tienes cáncer Tú tienes la eusemia No el señor Jesucristo Te limpia todo Amén Amén Es por eso Él dice Buscada a Jehová Mientras puede ser hallado Aleluya Llamarle tanto Que está cercano Deje limpio su camino Y el hombre Mico Sus pensamientos Y vuelvas a Jehová El cual no Dice que no tardará Perdona tu pecado Si la palabra lo dice Que la palabra lo dice Haga del pecado De la muerte Santo Jesús Aleluya Que te vas a ir a confesar A un hombre Le va a decir Al que el hombre Tu pecado Estás el perdonado Hijo De este Ya está Su pecado Es el perdonado Y siguen Mimán El pecado Revolcándote En el adulterio Revolcándote En la mentira Es por eso Que la palabra El señor Le dice O almas adultas La le dice Santiago 4 4 O almas adultas No saben Que la amistad De este mundo Es el amistad Contra Dios Cualquiera que se haga Amigo de este mundo Se constituye Amigo de Dios Aleluya Si señor Si dice La palabra Amén Amén Segunda de Corintios 2 15 También lo dice La palabra No améis Al mundo De las cosas Que están En el mundo Primero de 4 15 No améis Al mundo De las cosas Que están En el mundo Porque si alguno Ama el mundo El amor Del padre No está Añade Porque todo Lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la managloria De la vida No proviene Del padre Amén Si señor Pero es que Hace la voluntad De lugar Eso es lo que Dios Quiere Hombre valiente Mujeres valientes Que se paren En la brecha Porque estamos viviendo Los últimos días Estamos viviendo Tiempo peligroso Amado amigo Busca a Cristo Él te está llamando Te está esperando Con los brazos abiertos No esperes El día de mañana El día de mañana No existe Amado amigo Hoy es el día Que Cristo te está llamando Mucha gente dice No es que yo lo voy a hacer El día de mañana El diablo te está engañando El diablo te quiere hundir El diablo te quiere matar Pero tú no quieres entender Que Dios te está llamando En estos tiempos Amado amigo La palabra el señor En el libro de Mateo 7.13 Lo dice Entra por la puerta estrecha El camino estrecho Es Cristo El camino estrecho Y no vas a abandonar El pecado Entra por la puerta estrecha Porque ancha la puerta Y espacioso el camino Que lleva la perdición Y muchos son Que andan por ella Porque dice Estrecha la puerta Y angosto el camino Que lleva la vida eterna Y eso es Jesucristo Jesucristo Te está llamando Amado amigo Él le dice Vení luego Oiga bien Lo que dice Vení luego Y estemos a cuentas Si tu pecado Fue como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Y si fueran rojos Como el carnesí Vendrán a ser Como Blancalada Si quisieras Yo queréis Comeréis el bien De la tierra Si no quisieras Y fueras rebelde Serás consumido De la espada Porque la boca De Jehová Lo ha dicho Amén Amén Lo está diciendo El predicador Vení luego Dice el señor Y estemos a cuentas Vení luego Dice el señor Y estemos a cuentas Si tu pecado Fue como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Aleluya El señor No te está importando Cuál sea el pecado Si tú antes Consultabas Los brujos Tú antes Estivas Debera La pancha De guaros Te metías En la droga Amado amigo Dios te perdona Todo Amén Amén De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Es aquí que todas Tienen que ser Hechas nuevas El señor Jesucristo Liberta al hombre Tal como sea El pecado Dios te limpia Aleluya Algo ha sido El más asesino La mujer Más Que ha dado Hay como una ramera Dios la perdona El hombre Que haya metido En el alcohol Un asesino Dios lo perdona Porque eso Ha venido El señor Jesucristo Yo lo vine Dice para condenar Si no para salvar Aleluya Pero lo dice El que en mí Que no es condenado Pero el que rehúsa Creer en él Ya es condenado Eso lo dice La palabra El señor No lo está haciendo El predicador Pero lo que pasa Que la luz Viene a este mundo Pero los hombres Amaron malas tinieblas Que la luz Porque dice Que la obra Del hombre Es mala Oiga bien amado Amigo Pero en esta tarde En el apocalipsis 320 Le dice Aquí yo estoy A la puerta Y te estoy tocando Y te estoy llamando Si alguno oye mi voz Y abre la puerta De su corazón Yo entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Bienaventurado Todo aquel Que conoce ahorita A Cristo Bienaventurado El hombre Que quiera Que venga A la presencia El señor Y su vida Porque dice el hombre No es que la mujer Me dejó Me dejó Con mis hijos Y es por eso Que yo me siento Desconsolado Es por eso Que yo me siento Sin fuerza Entonces como no haya Refugio Dice el budero Del prujo Que me eche Una limpia Y va el hombre Le eche una gran guacalada De agua Más demonios Que están echándose El prujo mentiroso El hechicero El santero Hasta para él Hay salvación Es por eso Aquí amado amigo Para el homosexual Para el borracho Para la lesbiana Para toda Hay salvación Y el hombre No hace excepción De personas Muchas veces Nosotros somos Los que hacemos La excepción De personas Pero el señor Jesucristo Ama al hombre Y a la mujer Pero no ama El pecado Amado amigo